No estás, te vuelvo y ya no estás, que largas, solas, solas, agotas, pero estás. Qué ganas de encontrarte, después de tantas noches, qué ganas de abrazarme, qué falta que me haces, si vieras la ternura que tengo para darte, capaz de hacer un montón, darte lo después, y entonces si te encuentro, seremos nuevamente, desesperadamente, los dos, para los dos.